Se estima que su valor oscila entre mil y tres mil millones de pesos. Se trata de las 17 obras, entre ellas cinco paneles de Diego Rivera, que fueron incautadas a la exlidereza magisterial Elba Esther Gordillo, que ya están en poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que hoy conforman una exposición única por el alto valor artístico de las piezas. Toda la colección en sí es una verdadera joya que está hoy a disposición de todos los mexicanos gracias de verdad a la aportación del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Tenemos obras de los grandes maestros Toledo, Orozco y por supuesto uno de los más grandes de los de México, Diego Rivera. Va a crecer la colección, eso es lo que esperemos, esperemos que crezca y vamos a buscar métodos para que se vaya fortaleciendo y tengamos un museo del primer mundo. Sobre si a esta colección se sumarán más piezas incautadas, el también presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas dijo conocer el estado jurídico de otras piezas que se creen existen y si es que se unirán a este acervo en exhibición. Seguramente sí hay, pero que se unan a la colección no lo sé. Y no sé la verdad en qué estado jurídico se encuentren, desconozco la verdad el estado jurídico, me encantaría saberlo. Hasta ahorita yo no tengo información sobre la situación jurídica de las otras piezas que también se cuenta que existían porque hay un, según yo supe, en una asamblea en Cozumel, si no más no lo recuerdo, se mencionó por parte de la maestra que eran unas piezas que había comprado para el CENTE y eran 80 piezas o algo así, no recuerdo los números exactos. La exposición no tiene nombre, pero ya está abierta a todo el público en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la capital del país. Tomó para su montaje un año y un mes, debido a la serie de adaptaciones técnicas de control de humedad, luz y temperatura que se realizaron para conservación de las obras. Nos vamos a encontrar con una obra maravillosa de Gabriel Orozco, una pieza que nos va a dejar mucho que pensar también, pues una empresa completamente geométrica, y la pusimos en contraparte con el maestro Toledo. Son unos paneles que fueron parte de una colección, le digo que hay mucha información, hay contradictorias sobre estos paneles, porque no se sabe realmente a dónde se iban a colocar. Según nos dicen, fueron creados primero para el Rockefeller Center, pero después cuando los vieron, dijeron que no, y se los llevaron a otra parte. Otra parte de los valores históricos e importantes de estas piezas, es que son los primeros murales móviles, y no nada más es un mural móvil, es un mural hecho al fresco, donde un panel de madera lo revistieron con metal, o sea, hizo algo impresionante. Eran 24 piezas, se salvan 9, se encuentra en Asia, en una colección particular, 3 están en Europa y 5 fueron ya parte del CENTE. Yo lo único que sé, y bueno, que fueron adquiridas por el presidente Luis Echeverría, y de ahí, bueno, pues aparecieron ya en esta colección después de ello. Mediante un comunicado, el abogado del Véster Gordillo, Marco del Toro, aseguró que, Es falso que las obras fueron recuperadas por la entonces Procuraduría General de la República. Existe constancia de que se procedió a poner 15 cajas a disposición del CENTE. Estas debían ser abiertas en presencia de personal de Conaculta y del notario público, siendo imposible hacer la revisión y recepción ante la negativa de los pseudodirigentes sindicales. Agregó que fue la maestra Gordillo quien logró compilar esta importante obra para los trabajadores de la educación, que hoy se exhibe gracias a ella. Esta exposición será permanente y podrá ser visitada únicamente previa cita.